La misericordia en la vida diaria No seas violento, no seas violenta Hermanos y hermanas debemos convencernos que el discípulo de Jesús, la discípula de Jesús es un hombre de paz Una mujer de paz En este año de la misericordia, abre tu corazón a la misericordia de Dios Y esa misericordia de Dios impregnará tu corazón de paz Paz, reconciliación Paz, perdón Paz, ausencia de violencia en tu corazón, en tu mente, en todo tu cerebro No seas violento, no seas violenta Cálmate, sosiégate, reconcíliate, armonía Dice Jesús, no te encolerice con tu hermano Dice Jesús, si tu hermano te golpea en una mejilla Pon la otra mejilla No seas violento, no seas violenta Arranca de tu corazón esa violencia De tu mente, de tu pensamiento En este año de la misericordia, sumérgete en la misericordia infinita del Padre Y sé un hombre de Dios, una mujer de Dios, sumergido, sumergida en la paz de Dios No seas violento No seas violento No seas violento Paz y bien No seas violento 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 No seas violento